¿Ya? 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 Me estoy enamorando de una linda muchachita Me tiene cautivado de su cara tan bonita Me tiene cautivado de su cara tan bonita Cuando la veo bailando mi corazón se agita Cuando ella va meneando su linda cinturita Cuando ella va meneando su linda cinturita Ay, qué linda muchachita Ay, 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 qué cara tan bonita Ay, qué linda muchachita Ay, 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 con ella me quiero casar Y para la gran familia sonidera En San Juan y Zayopa Y Santanita y Placotenco Me estoy enamorando de una linda muchachita Estoy enamorando de una linda muchachita Me tiene cautivado de su cara tan bonita Me tiene cautivado de su cara tan bonita Cuando la veo bailando de su cara tan bonita Ay, qué linda muchachita Ay, qué linda muchachita Ay, 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 con ella me quiero casar Ay, 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 ay Gracias por ver el video